Están listos porque les voy a presumir, vean esto, tengo un mendigo atronador ahí Vean lo que tengo nada más y nada menos en este lugar Tenemos a Aloy, sí, pero la tenemos un poquito diferente a como estaba en el capítulo anterior Mira, tenemos nueva armadura, tenemos nuevos arcos, tenemos este arco que es el arco de guerra Me lo dieron en una misión secundaria, compré algunos arcos y este me lo dieron en una misión secundaria Bueno, compré algunas cosas y otras las conseguí en misión secundaria En pocas palabras, estamos listos para el episodio del día de hoy Estamos más que listos para el episodio número 6 de Horizon Forbidden West Y qué mejor, qué mejor que comenzar este episodio que reventándonos un atronador Corro peligro, corro demasiado peligro ¡Ah! ¡Ah! Si no mal no recuerdo, tenemos que venir aquí porque tenemos que entregarle a Gaia Tenemos que entregar a Ether con Gaia Así que vamos a aventarnos viaje rápido No se apuren que esto no demora demasiado, los viajes rápidos son muy rápidos Mira, simplemente, listo, ya estás Vaya, deja que te mire bien, forastera No, no me mire, señora, no me mire No se me tinche Gente chismosa ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que lo único que quieren es que les resuelva sus problemas Nada más eso Es lo único que necesitan de mí No me quieren para nada más, la verdad Ya vengo, sale, brother Exacto, ¿dónde se los guarda? ¿Donde el sol no se asoma? ¿Es eso? Debe tener un hoyo gigante ahí atrás Gente sin qué hacer Gente inútil que no sabe resolver sus propios problemas Sí, cielos Míralo No estás arandeando un martillo, Eren Hazlo con más suavidad Mis gordos dedos de salchicha no pueden ser delicados Regresa Traza una línea A tu derecha La otra derecha El Barl, ya todo un experto utilizando el iPhone Y le está enseñando al abuelo a utilizarlo Acabo de ver, es el que Eloy encontró al norte Te tengo Lo llaman con moción rítmica o algo así Esto sí es música Y grita ¡Ey, Eloy! Eren Te veo mejor ¿Y estás aquí? El mundo solo puede seguir Si haces lo tuyo Aprenderemos rápido y te ayudaremos a lograrlo Necesitas todo el apoyo que puedas conseguir Aún nos queda mucho por aprender, claro Uno no se vuelve cazador de un día Por mucho que una semilla tarde en brotar Acaba floreciendo Por cierto, ya llegó tu amigo Tenakt Kotalo Sus guerreros beben sangre humana Dormiré con un ojo abierto Creo que ya vio más que suficiente sangre Lo acompañé a sus dominios Parece que valora la privacidad Parece que lo tienen todo bajo control Debería llevarle esto a Gaia Claro Nosotros avanzaremos Tanto como podamos Ya veo glifos hasta en mis sueños Bueno Mientras tú andabas de aquí para allá Yo trabajaba con Gaia para saber más sobre los dioses agrestes Y por lo que yo veo Te falta entrenar mucho Vámonos Vámonos Ok Mira, qué amable Lo va a entrenar Qué amable es esa chica Se lo llevó para entrenarlo Se lo llevó para entrenarlo Mira tú Qué gente tan amable tenemos en este mundo ¿Dónde está el cuarto de... ¿Dónde está el cuarto de Barl? ¿Barl? Bienvenida Eloy Cuando estés lista Fusiona a Ether conmigo Después hay un asunto importante Que debo tratar contigo Están tocando los tambores Están tocando los tambores Mira tú nada más Vamos a entregarle a Gaia A Ether Para ver qué resulta Ahora mismo Están haciendo tortillas a mano Yo creo que le está yendo muy bien en el entrenamiento Porque hasta está aplaudiendo Bueno ¿De qué querías hablar? En tu ausencia recibí una transmisión inusual En la frecuencia que tengo dedicada a Illithia Illithia Es una de las subfunciones que no pudiste detectar Sí La transmisión al principio fue tan gradual Que parecía una irregularidad fortuita de datos Entre la estática de fondo Cuando noté esta irregularidad Tardé un tiempo en ordenar todo el mensaje Son coordenadas S o S ¿A dónde conducen? A una montaña que hay al noroeste de esta instalación Debo advertirte, Illithia Es posible que la transmisión sea auténtica Y también es probable que alguien o algo La esté transmitiendo ¿No crees que sea realmente Illithia? No estoy segura ¿Qué es S o S? Un código del mundo antiguo Para emergencias Suplica ayuda desesperadamente ¿Será cierta la señal? ¿Será una estafa? ¿Será como esos niñitos que te dicen Señor, señor Ayúdeme Algo le pasó a mi padre Por favor Y ahí vas a perseguir al niño hasta un callejón oscuro Y luego sale su papá y Mojos te agarra patadas en el suelo Y amanece sin calzones No, no, no No, eso no me vuelve a pasar Digo, ¿qué? Sí, iré a esas coordenadas a investigar el origen de la transmisión ¿Tú sola? ¡Ja! Ni hablar Incluía a Eren y Barl en esta conferencia mediante sus focos Coincido en que no deberías investigar esto sola ¿Y si es una trampa? Claro que puede serlo, pero Si de verdad es Silly Tía Estaré en apuros y Debo recuperarla No se preocupen Tendré cuidado y Iremos contigo Bueno Tomen sus cosas Te esperaremos en la salida oeste Por si quieres mejorar tu equipo Nah, yo creo que mi equipo está lo suficientemente mejorado para este asunto Que onda, bienvenidos toda la banda hermosa que va llegando al directo Bienvenidos todos los que van llegando al stream Siéntanse como en su casa Ya vi tres veces la peli de Dragon Ball Broly Y no puedo dejar de verla ¿La del Broly viejito o la del Broly nuevo? Es bueno saberla La investigaré cuando pueda El Poder Invencible Ah, como me gustaba esa película El Poder Invencible A ver, vamos por acá Ahí está ¿Lista para partir? Sí, ya tengo todo Tengo mis arcos Míranos Tres curtidos guerreros forjando su camino hacia lo desconocido Esto promete Se ve bien chido el traje de Eloy, ¿verdad? ¿Les gusta el traje que le puse a Eloy? Se ve guapo Se ve guapo el traje de Eloy Me encanta como se ve Se ve así como draconiano Se ve como tipo draconiano La señal de auxilio Tenía que estar en una montaña escarpada, ¿no? Alguien está disparando Plasma Cañones Es una de las infelices Alimañas ¿Qué es eso? Es una de los extraterrestres ¿Pero qué? ¡No, Banchi! ¡Sí le dieron! Lograron quitarle el escudo Y murieron Idiota Eso le dio el golpe de gracia ¿Le quitaron el escudo ¿Y la pudieron matar? Borrow Ve si hay algo por ahí Ya voy Al campo de batalla Empecemos por la Sinit ¡No manches! Ya se ve que hay más Sinit Aparte de los que conocemos Es increíble que lucharas Con uno de ellos Y casi no vivo Para contarlo ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver ¿Es el arma que ella tenía? Hace mucho frío ¿Es el arma que ella tenía? No, sí Uy, mira Lo voy a dejar ahí Por si no vaya a ser Que aparezca alguien Aquí en este lugar Oh, así que no son dioses De verdad Pueden ser asesinados Con nuestra tecnología Eso es información Que vale millones Ay, no sé qué hicieron Los rebeldes Pero acabaron Con su escudo ¿Qué hacía ella aquí? Puedo acceder A su último archivo Pero Usaré el foco Para escanear También el campo de batalla ¿Y qué es del juguetito Que tenía la Sinit? Parecía que podía Manipularlo a su antojo Pero desapareció Un primer mundista En Latinoamérica Un primer mundista En Latinoamérica Un ruso peleando Contra todos los de Latam Contra toda Latinoamérica Junta Este espectro Tenía la orden de Ayudar en el rescate Del activo ¿Quién sabe Qué será eso? ¿Cómo así? De que me perdí Epsi Kaucho Gamer Bienvenido hermano Muchísimas gracias Por renovar tu suscripción Y alargar tu estadía En el Planeta Gamer Sé bienvenido colega Y Pues Te has perdido De algo bastante importante La verdad Acabamos de presenciar Como Han matado A uno de los extraterrestres Lograron quitarle El escudo Y no solo lograron Quitarle el escudo Sino que lograron Matarla Así que Los alienígenas Los extraterrestres No son tan Invencibles Como creíamos Hay esperanza Yo creí que iba a tener Que quitarles un arma A ellos Para poderlos vencer Ahora ya sé que no Nuestra tecnología Sirve para deshacer Sus escudos Y una vez Quitándole los escudos Ya Es pan comido Eh conejito Conejito No le di No le di Le di Venga No había matado Ningún conejo Este es el primer conejo Que mato en Toda la trama A ver Ahora me interesa Ver el cañón Que ellos tenían En la parte de arriba Digo Si no es mucha molestia Me voy a robar Su tecnología Por si me llego A encontrar a Vegeta otra vez Un Oceram con un foco Parece que estaba enviando Información sobre el arma A otra parte Un Oceram con un foco ¿Y de dónde lo sacaron? ¡Ah! ¡Ah! El arma aún quema Debo averiguar Cómo funciona Ay Pero lo comprobaré Cuando se haya enfriado Se torcieron al marciano A la marciana Se torcieron a una marciana Hermano No sé qué es esta arma Pero tenían un arma aquí Que Que deshizo sus escudos Esta es la última zona Que investigar Parece que los rebeldes Llevaban bastante acampando ¿Estarían vigilando la zona? Muy bien Ahora tengo una idea De lo que pasó Será mejor Que vuelva con Eren Lo sacaré del botín Cuando me haga falta Lo bueno que desbloqueé Una habilidad Que me permite Que cuando agarro Una planta curativa Me da dos En lugar de una Entonces ya con eso la hago Epsi Sherlock Sherlock A ver La que ve lo invisible ¿Qué descubriste? Este ataque Lo planearon de antemano Encontré un campamento Ahí arriba Los rebeldes Llevaban unos días Vigilando este lugar Esperaban A que la Zinit Apareciera Y así poder Probar esa arma Los Zinit Poseen un escudo personal Que Los vuelve invencibles Pero esa arma Logró penetrarlo El Losseram Que la controlaba Estaba transmitiendo Datos a otra parte Seguro era un prototipo Una práctica Muy común En los herreros Les gusta Hacer pruebas Antes de hacer la versión final Si reventó Supongo que Aún será provisional Era un prototipo Ella estaba buscando Algo que había perdido El traje que train Los extraterrestres Debe ser como el traje Que obtienes en Zero Dawn PD Ya cuatro meses aquí Y los que faltan El traje que Si El traje que tienes En Zero Dawn El de ¿Cómo se llamaba? Bueno El que te daba Un sobrescudo Prácticamente Si 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 Definitivamente El traje que tienen ellos Es como ese traje Aquí la cosa es ¿Dónde está mi traje? Porque yo Me esforcé mucho Para conseguir ese Méndigo traje En el Zero Dawn Y aquí No lo tengo El tejescudos Claro que si El traje de tejescudos Yo tenía uno de esos Y ya no lo tengo ¿Qué está sucediendo aquí? No lo sé Que era Wong Hermano Muchísimas gracias Por apoyar el canal Con ese prime Gracias por tu resuscripción Un abrazo hermano Su drone tenía instrucciones De recuperar algo Llamado El activo El activo No será la Subfunción Que según tú Había por aquí Y litía ¿Quién sabe? Vamos a hablar Con Barrel El 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 Eren Bien escéptico Se da en cuenta Así de la Subfunción Que según tú Había por aquí O sea Ese vato No se cree nada ¿No? Ya le enseñaron Cómo utilizar el foco Y ya nada más Porque puede poner música Y ya se cree No mira Ve cómo Ve cómo dejo las pisadas En la nieve Y si me deslizo ¿Ya vieron? Dejo mi caminito Si me deslizo Dejo mi caminito En la nieve Apenas sabe utilizar El foco Y ya se cree Porque ya tiene iPhone Es una buena bajada Algo excavó Un túnel En la montaña Se ve reciente Sea lo que sea Fue algo potente La Sinit Que los rebeldes mataron Estaba buscando algo llamado El activo No sabemos lo que es Pero tengo la sospecha De que está allá abajo Bien Pues bajaremos Erend Quédate aquí Y monta guardia Esa Sinit No es la única De su clase Quiero estar alerta Si aparecen los demás Ponte en contacto Con el foco Si ves algo Claro Si hay problemas Les llamaré Vamos La Sinit Les dice Aloy Bueno Por lo menos Ya sabemos Cómo llamarles Aloy Les llama Sinits Porque Por como se llamaba La compañía ¿No? La de Far Sinit No sé Yo esperaba saber Cómo se llamaba Su planeta Por si se llamaba Planeta Tepetongo Decirles Tepetonguianos Aquí abajo Hay unas ruinas Del mundo antiguo Dijiste que los Sinit Tenían su propia copia De seguridad de Gaia ¿No? Sí Del laboratorio Entonces quizá Estaban tras Ilitía Encontraron su escondite Y por eso Envió la señal de auxilio Tal vez Mira Aquí hay algo importante Esto se ve importante Registro de texto A ver Tendrá un código Entrada 900 Con no sé qué Ok Creo que no es un código De acceso O al menos Espero ¡Ay! ¿Qué es esto? Examinar transmisor Nunca había visto Un transmisor Como este Parece que se Autodestruyó ¿Qué transmisor Tan más extraño? A ver, Bar Ábrete Tú no le sabes Era un laboratorio De Far Sinit Parece que transmitieron Datos desde aquí Recientemente Desde ese dispositivo Me convierto en marciano Probablemente Y quizás Nunca estuvo aquí Pero entonces ¿Por qué los Sinit Seguían buscando El activo? Sigamos investigando No hay Ilitia En este lugar Nos mintieron Nos embarajiñaron Banda No hay ninguna Ilitia Ninguna Me convierto En marciano Oh, oh, oh Explorar Otras ruinas De Far Por lo menos No parece que haya Enormes máquinas asesinas O nada Que puedas hacer Estallar Bueno Eso ya es ventaja Si no es un caldero Nos ahorramos El tener que Derrotar máquinas Pero Y si nos aparece Vegeta La verdad Le tengo miedo Al Vegeta Porque no tengo Todavía el arma Que le rompe El escudo Aunque por lo que vi Es como una especie De pulso electromagnético Lo que le lanzan Para que Para destruir el escudo Oye, este lugar Está bastante amplio Tiene muchas entradas Tiene varias puertas Tiene muchos lugares Que se pueden Mira, aquí hay otra entrada Datos nuevos No sé qué Asunto Cambio de propiedades A ver ¿Hay algún código? No hay ningún código Así que no me importa Si no hay código Uy, algo ¿Hay algo que indique que Puede ser el activo? Descubrir No lo creo No entendí nada De lo que dijeron Ahí no les entendí Absolutamente nada Pero estoy encontrando Relojes Anillos Un poquito de joyería Por aquí Un poquito de joyería Por acá Vamos por acá Mira, algo morado También me lo voy a llevar Todo lo que sea morado Me gusta Me gusta Creo que se trata De ir por acá ¿Cierto? Sí Ya no sé ni de dónde vengo Ya me estoy norteando todo Este lugar es enorme ¿Será una especie de almacén? Quizá el activo está en algún lugar por aquí Si lo está La CINIT no logró encontrarlo Echemos un vistazo Luego lo busco en mi botín Y... ¿Cómo se está Adaptando Erend? ¿En serio? Pues Gaia Los CINIT El Foku Son muchas cosas Pero cuando lo alcancé En la intimidación Y yo dije que necesitaba Nuestra ayuda Lo dejó todo Y dio media vuelta Es leal Eso seguro A ver Eso de ahí adelante Se ve prometedor Yo creo que... Una consola de acceso A las unidades de almacenamiento ¿Puede decirnos Si el activo está En una de ellas? Vamos a averiguarlo Vamos a ver Si sí hay Si sí hay Lo que buscamos 236 contenedores Almacenados Introduzca el número De contenedor Que desea recuperar 236 La señal de auxilio No contenía un número Tienes razón Comprobaré el registro Código 237 Código 237 Ok, vale 237 Vale, ahí está Gracias Gracias, chat Luego le damos Escuela Minecraft Luego le seguimos Escuela Minecraft Espero que el servidor Siga ganando ¿Otro clon? Eiloy ¿O eres tú? Está helada Debió arrancárselo Pero ¿Por qué? Hola Elizabeth Perdón No sé con qué otro nombre Dirigirme a ti Me llamo Beta Me temo que seré breve Tengo pocos minutos Antes de que mi guardián Descobra mi ausencia Y aún debo extraer Este implante Esperaba hallar refugio Contigo Pero Si ves esto Quizá habré muerto Ten cuidado Si te enfrentas A Farsinid Son terribles Y tienen a Elitia Artemis Y Apolo No tienen el núcleo De Gaia Para fusionarlas Se los quitó Tienes que lograrlo O todo habrá sido En vano Buena suerte Y adiós Esta Sigue con vida Tenemos que llevarla A No Oh mierda ¿Puede volar? Eiloy Eiloy ¿Me oyes a través de esto? ¿Qué ocurre Erent? Dos de esos espectros Cayeron del cielo Uno de ellos Se dirige hacia ustedes El otro está esperando Aquí arriba Estamos en camino Mientras mantente a cubierto Entendido Ponla a salvo En esa sala Pase lo que pase Viene con nosotros Es mi herma Es básicamente La hermana de Eiloy Es como su hermana La hermana que nunca Debo prepararme Para la llegada del espectro No dejaré que llegue Hasta Barley el clon Debo ¿Dijo debo prepararme? No No, no, no ¿Pero qué me estás diciendo? Que ponga Que ponga trampas Que ponga trampas ¿Qué dice aquí? A ver ya Me estoy poniendo nervioso Prepárate para la batalla Hijo de su madre Ok, vamos a poner aquí Una trampa Venga Una trampita de estas Vamos a poner Una ¡Aquí viene! ¡No! Espérate Todavía no estoy listo Hijo de la guayaba A ver Ahí va Ahí va Llegale Llegale papu Llegale papu Uy, eres horrible A eso sí que los puedo matar Ándele mijo Ándele mijo Ándele mijo Eh, una flecha de estas Tal vez sirva Uh, le desmonté algo No sé qué le desmonté Pero algo le desmonté No, Eloy No, estás muy verde Eloy ¡No! ¡Levántate, mija! ¡Levántate! Ay, esa cosa es rápida No es como que estén a punto ¡Ay, hijo de su madre! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Contra qué será débil esta cosa? Punto débil Extra Desprendible ¡Oh, le puedo quitar un arma! Marcar pieza Venga Le puedo quitar el arma Que tiene ahí ¡Ándale! Se la quité ¡Oh, shit! Esto está peligroso Esto está muy peligroso ¡Esto es muy pegriloso! A ver Se lo esquive por nada Ven, 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 ven Para acá, bestia Ven para acá Súbete 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 Atrápame si puedes Atrápame si puedes Animalito de la creación A ver ¿Será débil contra el hielo? No, creo que el hielo no le hace ni más No resistirá No No Sarda mucho en recargarse esta El lanzacuerdas No me va a servir demasiado No está tan roto como Creo que el lanzacuerdas No está tan roto como lo estaba en el En el Zero Dawn Se acuerdan que en el Zero Dawn Estaba rotísimo el lanzacuerdas Y básicamente lo spameabas Y Los atrapabas en corte Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Es mío! ¡Súbete ¡Ándale animal! ¿Piezas? ¡Uy! Cosas ricas ¡Listo! ¿Estás bien, Eloy? Sí Voy a subir Tú quédate aquí abajo Con el clon Estoy joya Te seguiré cuando todo esté despejado Estoy joya Estoy más que joya Le gané a una máquina Nueva Le puedo quitar las torretas A ver, voy a intentar que te... Gracias por los GG's, banda ¡Sí se pudo! Gracias por esos GG's, chat Apágale el wifi No sé cómo apagarle el wifi Si no, con mucho gusto Mira, le puedo quitar las armas Déjasela, desprendo Ya que estoy aquí Ahí va ¿Ah, Chissi, el arma? Aquí está Mira Caray, hola Me la voy a llevar por sí Por si se ofrece Mira Un arma Y la otra También se la voy a quitar Ahí está La otra arma También se la voy a quitar Por si se necesita Por si se requiere Uno nunca sabe Lo que nos va a estar esperando Por allá Me la voy a llevar Me la voy a llevar Están rotas Están rotas las armas De los espectros Así que No es por ser malo Pero creo que llevarse A la clon A la base Es mala idea ¿Tú crees? ¿Crees que sea una trampa? ¿Crees que ellos planearon eso Desde el principio Que me la llevaron? Si estuviera Barl Aquí para ayudarme Él se llevaría La otra torreta Y entre los dos Con dos torretas Mira Yo sé que voy lento Me da igual ¿Sabes? Ah Por cierto Me dijeron que había Una habilidad Es esta, ¿no? Levanta peso Ok Mira Nos ponemos este Las máquinas controladas Inclingen más daño Esta no me importa De hecho Pero esta Esta sí que me importa Te mueves más rápido Con las armas pesadas Listo Así no perdemos tiempo Y mira A ver si Si me muevo más rápido Siento que voy igual Pero bueno Mira Nos llevamos la torreta Del espectro Y con esta torreta Matamos al otro espectro Hay otra habilidad Que daña Múltiples enemigos Señor Epsilon No recuerdo si tengo esa Brother Me suena que ya la leí Pero no me acuerdo Si la puse O no la puse Esa habilidad Creo que sí la puse Creo Si no me equivoco Creo que sí ¡Ay no! No, 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 no No, 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 no 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 me hagas esto, juego Vengo caminando desde allá Con esta torreta No me digas ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Si se puede Si se puede ¡Uh! 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 Si se puede, chat Si se puede Eso no suena nada bien Tengo que llegar hasta Eren Yo voy bien despacito Sí se puede Sí se puede, banda Ya vengo, Chad, sale, brother Déjense venir los aliens No, no, no Que no se dejen venir, no le hagan caso a Vulcan No le hagan caso Allá voy, ya casi, ya casi, Chad Estoy a cinco metros, cinco escasos metros de llegar Me pregunto... Erren, estoy aquí Cuidado Esa cosa está disparando al centro Ya te morí, te cerren No te muevas Veré qué puedo hacer Ay, joder, la pelona Si me necesitas, aquí estoy El escudo cayó Te mueves Toma eso y acaba con ellos Ay, ñi Ay, ñi ¿Una trampa? ¿Una trampa? ¿Una trampa? Se acabó ¡A huevo! Le dejé una trampa para cuando se levantara Y explotó Funcionó, Chad, funcionó Easy peasy Easy peasy Hey, Loi Ella Te juro que no estoy borracho, pero Ahora mismo veo doble Es una larga historia Pero tendrá que esperar Necesita un sanador Tenemos que llevarla a la base de inmediato Claro Claro Sí Bueno, ¿qué esperamos entonces? Ustedes dos vayan por delante Tengo que revisar de nuevo esa arma Será muy alienígena, pero no es nada contra el Epsi Truco GG sorpresa, perra Dice Si logro averiguar cómo funciona esa cosa Tal vez los Zinit Dejen de ser invencibles ¿Dónde está el cadáver de la cosa que acabo de explotar? ¿Dónde está su cadáver? Por favor Díganme que su cadáver está por aquí Mira, ahí está la torreta Saquear piezas Digo, son piezas alienígenas Son piezas alienígenas Claro que me las voy a llevar Todas completitas Mira, me llevo este Me llevo este ¿Dónde están sus torretas? ¿Tiene torretas? Sí, tiene torretas Sí, tiene torretas Podría quitárselas Como esa torreta de ahí Hola, ¿de qué me perdí? Fuuu, Samuel ¿Te has perdido? Pero No Ay, maldición Ah, que es tecnología Es tecnología de ellos, creo Bueno Es mejor que nada Parece tecnología Ese orbe parece tecnología muy avanzada Tengo que llevarle el fragmento del arma a Gaia Para que lo analice Si podemos replicarlo Quizá logremos derrotar a los Zinit También debería echarle un vistazo al clon A ver, aquí ¿Y nuestra invitada? ¿Puedo Meter información? Abandonar tarea Recursos insuficientes Estamos en el pasillo de mantenimiento Bajo la sala de control Bien ¿Dónde vi esto antes? Mírala, es de a todos bien hackers Esto se va a convertir en watchdogs Regresaste Sí Estoy Supervisando cómo están todos Dices después de haber conocido a una persona idéntica a ti Pero ¿Que no eres tú? ¿En el sótano? Imagino que Esto será aún más raro para ti que para nosotros ¿Eh? ¿Un poco? Pero Barl dijo que ella tal vez nos ayude con nuestra misión Puede ser ¿Tu entrenamiento? Le tengo que preguntar ¿Qué dice en chat? ¿Jugamos al indiscreto y le preguntamos acerca de su ¿Entrenamiento con Barl? Los Utaru Los Sinit Compañeros A ver tu entrenamiento ¿Qué tramas? Gaia tuvo la amabilidad de preparar una lista de glifos de los antiguos Me ayudó a descifrar algunos de los datos que obtuviste y me enseñó a usar el foco para facilitar el proceso No es fácil, pero por ahora funciona Qué bueno saberlo ¿Qué? No me respondió lo del entrenamiento Veo que te integraste Ahí está Gaia dijo que este lugar se construyó para nosotros Para que recuperáramos nuestras tierras con su... Sistema de terraformación Y las cuidáramos igual que los dioses Agreste sacando llano Me parece raro que un lugar tan lleno de vida contenga tanto... Metal No me responde Chat, no, ya Tengo que irme Me voy No me quiere responder No me quiere responder Chat, nada perdida, nada perdida la muchacha Nada perdida la muchacha, no me responde nada Acerca de su... Me alegro de verte bien ¿Barl me dirá acerca de su entrenamiento? Entró en pánico al despertar y se tambaleó hasta aquí Pensé que lo mejor era esperarte Hablaré con ella ¿Hola? ¿Eres... Eres Beta, no? Me llamo Ailu ¿Qué ocurre? ¿Es tu herida? Síndrome de abstinencia de Simulacros No... Lo entiendo Extracción de un dispositivo integrado neurológicamente El cerebro, en especial el cerebelo, sufre una especie de... Caída libre sensorial Lo real se vuelve... Irreal Distante Dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Tienes un foco de sobra? Es primitivo, pero podría servirme Sí Uy, nos dijo cavernícolas Iniciando Bien Eloy Supongo que quieres información ¿Sobre ti y los Zinit? Sí ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? ¿Cómo te obtuvieron? Empecemos por el principio Imagino que fingieron la destrucción de su nave hace mil años Parece compatible con su comportamiento Querrían evitar que los siguieran Así que Far Zinit fundó una colonia planetaria Sí, durante unos cientos de años Pero no sobrevivió Algún tipo de catástrofe natural la volvió inhabitable Bien, entonces Los descendientes de Far Zinit huyeron de un planeta moribundo ¿Y ahora quieren apoderarse de la Tierra? No son sus descendientes ¿Qué? No, son sus descendientes Son ellos Los mismos que abandonaron la Tierra hace mil años ¿No lo sabías? ¿Cómo pueden seguir vivos? Ni siquiera parecen... Por el viaje El tiempo es relativo ¿Qué se hicieron a sí mismos? Es una combinación de fármacos, tratamientos celulares e implantes tecnológicos ¡Guau! ¿Y tú, 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 significa que...? No soy como ellos Me crearon De camino a la Tierra En la nave Estudié años en mi interfaz de entrenamiento Todo para poder cumplir con mi función El acceso y control al sistema de terraformación ¿Pero por qué? ¿Qué pretenden los Zinit? Asumí que el sistema de Zero Dawn se había desgregado en varios subcomponentes Y mi función era repararlo No es la intención de los Zinit Creo que quieren limpiar la Tierra y empezar de cero Ah, desgraciados O sea que Llegan Y les vale O sea, hay humanos viviendo aquí Y les vale Dicen, mira, vamos a resetear todo, ¿no? Todos los humanos que hay Entre menos haya, mejor Vamos a limpiarlos Y queremos ser los únicos humanos Sobre la Tierra Mira Qué listos me salieron Estos méndigos muchachos Muy bien Creo que es suficiente por ahora ¿Quieres venir arriba o...? ¿Cuánto tiempo? Ya sabes, tu plan ¿Cuánto tarda Gaya en fabricar un ejército de máquinas que derrote a los Zinit? ¿Cómo sabías? Una estrategia óptima, ¿eh? Bueno, aún tengo que conseguir dos funciones subordinadas más antes de que Gaya pueda absorber a Efesto ¿Qué? ¿Aún no tienen a Efesto? Gaya averigua cómo capturarlo No está confinado en una única... En una única ubicación Claro que no No sabía siquiera quiénes son los Zinit Ya deberías estar al tanto de todo eso Venir aquí fue un error Me encontrarán Hallarán este lugar y me llevarán de vuelta Todo esto fue en vano No van a encontrarnos, Gaya Usa a Minerva para ocultar nuestra ubicación ¿Y eso qué más da? Van demasiado atrasados Jamás los venceremos Todos y todos Morirán Oye Cálmate Ya me asustó Ahora estás aquí, ¿no? ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar? Tengo conocimientos técnicos y viendo el estado de su progreso seguramente los necesiten Geoingeniería, claro Ciencia computacional, física, biología, química Bueno Muy bien A ver qué puedes hacer con eso Habla con Gaya Te veré más tarde Se puso en tensa Su herida no es tan grave Su herida no es tan grave Pero se arrepiente de venir aquí El sentimiento es mutuo Volveré después y hablaré con ella Espero averiguar algo Ya me impundió miedo Les tiene demasiado miedo esa chava Le llevaré el fragmento del arma Gaya Con el fragmento del arma yo creo que sí me los puedo reventar Entonces ¿Me estás diciendo que esos desgraciados son los Far Sinit originales? ¿No han muerto después de mil años? Supongo que estuvieron criogenizados durante todo el viaje espacial que hicieron hacia el nuevo planeta y luego despertaron, luego el planeta valió cajeta y no sé No sé qué drogas se habrán metido Pero se mantuvieron vivos todo este tiempo Los muy desgraciados Ah, qué méndigos Ah, qué méndigos Bueno Tengo un arma que les rompe los escudos Sin escudo no son nada Eso es seguro Ya vencí a sus espectros Si puedo vencer a sus máquinas Puedo vencerlos a ellos también Por lo que sea ¿Soy yo o les dijo tontos por ir atrasados? Deja tú Nos dijo tontos Nos dijo primitivos, men Dijo, oye no tienes un foco Es algo primitivo Pero me servirá Y todavía dice Vulcan Primitiva tu ropa, bitch Le dice Vulcan Primitiva tu ropa, bitch Lleva unas guayaberas de esas que traen la gente en Yucatán Pues que no manche Esa ropa la lleva utilizando la banda de allá de Mérida Desde hace Desde hace 60, 70, 100 años Algo así Eloy Tenemos una invitada Ya conocemos el origen de la transmisión Sí Y también traje esto El arma a la que pertenecía acabó con el escudo de un Zinit Pero se averió y explotó Si logramos replicarla y mejorarla Tal vez le ganemos la partida a los Zinit Un momento La escanearé Completado Combinando los resultados de los datos de tu foco Puedo deducir que el arma era muy avanzada Comparable con la tecnología Zinit Pero no su funcionamiento ¿La explosión dañó los datos? Solo sirvió de catalizador En cuanto el arma se dañó Parece que se ejecutó un comando Que purgó todos los datos de su núcleo Al parecer El objetivo era impedir que los secretos del arma cayeran en manos enemigas Quien haya diseñado esta arma sabía cómo cubrir sus huellas Silence Hijo de la Por los datos que tienes de él Llegué a la misma conclusión Y no va a cooperar con nosotros Bueno, valió la pena Pero aún hay más Los Zinit tienen a Illitya Y también a Artemis y a Apolo Es una mala noticia Sin embargo, nuestro plan original permanece sin cambios Las dos funciones restantes Deberían mejorar mi capacidad de procesamiento Lo suficiente como para absorber a Efristo Bien Vamos paso a paso Bueno, será mejor que vuelva ahí fuera Suerte en tu búsqueda Bien ¿Qué onda con lo que le parpadeaba en el hombro? Bueno, supongo que no vamos a usar el arma de Silence Y ahora hay otro clon de Elizabeth aquí con nosotros Pero no puedo dejar que eso me distraiga Aún tengo que conseguir dos subfunciones ¿Me estás diciendo que el desgraciado de Silence Está avanzado tanto en tecnología Que su tecnología Es casi comparable con la de Far Sinit? ¿De verdad me estás diciendo que Silence Tiene ese nivel tecnológico? No En serio Oye, pues se ve que le ha estado macheteando Durante todos esos años Ha estado estudiando y todo Porque ya para que sea capaz de hacer un arma Para derrotar a los Far Sinit No es nada despreciable Sinceramente Nada, pero nada despreciable Se ofenden yucatecos Ay, no, no, no Chat, ¿qué equipos de fútbol son los que no les interesa el fútbol? ¿Qué? ¿Qué pelones más malo? No sé, pero todos los pelones que me he encontrado hasta ahorita son malos Todos Tanto los de Far Sinit que eran pelones Y, uy, ¿qué es eso que está allá abajo? ¿Es lo que creo que es? Nah, no es lo que creo que es Bueno, pues ahora Tenemos que ir por Poseidón No, espérate Poseidón es el más peligroso, ¿no? El mar de arena Poseidón No, la más peligrosa Es Deméter Así que de momento Vamos a donde está Poseidón Que es la playa No hemos visitado la playa hasta ahora Es la primera vez que vamos a la playa Así que vamos acá Nos aventamos un viajecito rápido Hasta Las Vegas, Nevada Justo en este lugar Y vamos a ver qué carambas pasa con Poseidón A ver si no Si no me da un besito en la cola Esperemos que no ¡Eh, puerco, 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 puerco! Adiós Jamón para la comida Esto irá a mi botín Jamón para la comida Venga No puedes quejarte a Las Vegas Es que Las Vegas es puro méndigo desierto O sea, todavía dijeras Está bonito Está en ruinas Verde Me están poniendo a buscar Una entrada Pero la verdad No tengo ni la más mínima idea Es que el rango de búsquedas Ve, 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 ve esto O sea, el rango de búsqueda Se reduce A todo Verde Esto va a tomar más tiempo Del que yo estaba esperando ¿Eh? Igual y nos vamos por Demeter Creo que va a ser mucho más fácil Que... Que ir con Poseidón La verdad Ya cuando tengamos a Demeter Pues ahí sí ya Ni modo, ¿no? Nos ponemos a buscar a Poseidón En medio del desierto A ver si lo encontramos Uy, Demeter está por aquí Ya vamos llegando Está en el bosque Esto es una... Esto es un bosque Y un bosque muy frondoso Y muy bonito ¡Wow! Que bosque tan frondoso Y bonito Me acabo de encontrar Y creo que vamos a caer Directo donde está Demeter No es por nada Pero mira Ya, ahí mira Directo Caímos Estas son las instalaciones Luces en esas ruinas ¡No! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Alto el fuego! ¡No vine a luchar! ¡La salvaje está atrapada! ¡Muévanse! Ah, mendigo Ok No sé quiénes son Pero no vamos a ser amigos Debo sortear a estos enemigos Y alcanzar las ruinas O sea, me los reviento Es lo que me estás diciendo, Eloy Mira, aquí viene uno No puedo dejar Mocos Mocos ¿Qué cosa que ellos empezaron? Digo Esta pelea no la empecé yo Esta pelea no la empecé yo Nadie puede decir que Me pasé de lanza ¡Tómenla! ¡Ándale! Querían pelea, ¿no? ¡Tómenla! ¡Hijos de la guayama! Metieron con la Eloy Equivocada Y ahora sí puedo decir eso Porque hay dos Eloys Dime que los ves Soy samurai Digo, soy ninja ¡Hombre! Soy un crack Esquivado ¿Qué hubo? ¿Vienes a pegarme? ¡Un paso más salvaje! ¿Quiénes son estos? ¡Muertísimos! ¿Por qué son tan agresivos? Todos muertísimos Se lo merecían Me faltaron al respeto No saben cómo me gusta Ese combo De que los golpeas Debería estar en algún lugar Y luego saltas arriba De ellos Y te haces hacia atrás Me encanta ese combo No sé Tiene un Tiene un no sé qué Tipo misión imposible Tipo 007 Tipo Combo Épico De videojuego Que me gusta Me gusta golpearlos Saltar arriba de ellos Y luego meterles un flechazo En la cara Aunque no siempre lo atino Pero Cuando ¡Uy! ¡Algo legendario! ¡Me acabo de encontrar Algo legendario! ¿Qué es esto? Escultura antigua Lingote de oro Brazalete negro Me acabo de encontrar Dos cosas Legendarias Me acabo de encontrar Dos cosas legendarias Guardadas en una caja fuerte Pero qué cantidad De suerte Tengo ahora mismo Y es lo que Mi ropa no tiene suerte La verdad Esta ropa no tiene suerte No sé por qué Porque me están saliendo Cosas tan buenas Pero Ay La mochila está llena Lo pondré en mi botín Tampoco me voy a quejar Ahora ¿Dónde está Demeter? Demeter está A 52 metros Para allá Entonces ¿Por qué me puse a pelear Aquí con estos infelices? Na, 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 na Ay, Loi Parece una especie de Complejo de oficinas Ok Parece que hemos entrado A las oficinas Mira, esto parece la recepción Estamos en las oficinas El invernadero Centro vanguardista Sí Estamos en las oficinas de Farrow Estamos en En las oficinas de Farrow Creo que ya encontramos a Demeter Por aquí en algún lugar debe de estar Espero que no me la compliquen demasiado Una flor de metal Demeter debería estar tras esa puerta Pero esas enredaderas bloquean el paso Salvo que logre atravesarlas Tendré que encontrar otra forma de entrar Oigan, estas flores de metal ¿Qué onda? ¿Alguien sabe? No No sé qué onda con estas flores de metal Porque Me acuerdo que antes Las flores de metal Eran, este Coleccionables Las coleccionabas Ahora no sé No sé para qué carajo sirven Digo, están ahí Pero no me dice nadie Que las pueda agarrar Ni Ni nada por el estilo Vamos a romper esta puerta Espero que Espero que la pelea de aquí No esté demasiado violenta Porque no sé si vengo preparado Para una batalla de ese calibre Sinceramente Tipo Black Widow Ándale, tú sí sabes Ándale, tú sí sabes Tipo Black Widow El combo De Aloy ¿A poco no? Se ve bien, ¿no? Por acá Por acá Y luego Por acá Ok Estamos en las oficinas Y me acabo de encontrar Una mesa de trabajo No sé qué carajos Hace una mesa de trabajo aquí Al menos hay una consola Un registro Hablé con el mando robótico De Estados Unidos El tiempo se acaba No tuve el valor De decirle a Erres Que nuestra cura Podría ser peor Que la enfermedad Corona Adamantina Funciona Pero aún debemos Encontrar un modo eficaz De acotar Las plantas herpadoras El equipo de Kabel Trabaja en eso En la estación de pruebas Hiebra Lo logrará Tiene que Corona Adamantina Otro proyecto secreto Aquí crearon Las flores de metal Y las enredaderas Quizá encuentre Cómo destruirlas Si encuentro La estación Hiedra Ahora ¿Cómo salgo de aquí? Entonces Si se pueden destruir Solo que todavía no sé Ok, vale Información que cura Lo logré Ay, genial De nuevo estos tipos Sean quienes sean Me quieren muerta Me vienen a matar Debes tener cuidado ¿Dónde están? Ah, chileón Encuentra La estación De La instalación De Hidra De Hiedra ¿Esto qué es? No sé qué Código, código ¿Hay un código? No hay ningún código Cosas aquí Guardadas Ay, me encontré Escultura antigua Ya tengo tres Esculturas antiguas Encontradas Otra cosa legendaria Válgame Estas instalaciones Están llenas De pura cosa rica Pura cosa Deliciosa Eh, puerta Bunker Puerta de seguridad Fuerte protegida ¿Qué tengo que hacer Ahora mismo? Aventarme por aquí Tal vez Uy Ahí hay uno Ya trece mesesotes XD Arif, hermano Muchísimas gracias Por apoyar el canal Con esa resuscripción Con Prime Muchas gracias, brother Por acompañarme Ya durante estos Trece mesesotes Trece meses Uy Bien Podría acabar Con esos soldados Sin hacer ruido Arif, me acabo de partir La cara, men Me acabo de partir La cara, men Me acabo de partir Todo el hocico, hermano No, hombre Muchísimas gracias Arif De verdad A ver Me los podría Hay una salvaje En el recinto Consiguió burlar A los vigías Encuéntrenla Y entréguenle Su cabeza al pendiente ¿Quieres pelear? ¿Tú quieres pelear? ¿Tú quieres pelear? ¿Tú quieres pelear? Larga vida Los jueces ¿Tú quieres pelear? Oye, pero cómo aguanta El casquito que tienen Ya no tiene casquito Adiós en la cabeza Ay, puras en la cholla No va No tienes casquito Estás muerto No le di ¡Qué bestia! Ahora sí Súbele, súbele, Eloy Súbele, súbele, Eloy Por aquí ¡Venga! No tienes casco Excelente ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Me falta este Les perdí de vista Me falta este Me lo reviendo ¡Uy! Pelea cuerpo a cuerpo Pelea cuerpo a cuerpo Pelea cuerpo a cuerpo ¡Toma! Ejecución Muerte por ejecución Un montón de experiencia ¿Queda uno? Ah, queda uno Y creo que es el más peligroso Porque tiene algo en la mano Que no sé qué ¡Oh! Dispara unas cosas extrañas ¡Dejenla en el lugar! ¡Mátenla! No sé qué son Pero dispara cosas extrañas Ese bro ¡Uy! ¡Uy! No, pero dale, Eloy Ándale Muerto ¿Qué es esto que traías? Si esa gente hubiera hablado conmigo En vez de intentar matarme Bastante bien Bastante bien Esa arma es nueva para mí No la había visto Es un arma que Que acabo de descubrir Justo en este momento Y otra cosa legendaria ¿Qué me estás diciendo? Más legendaria Tres esculturas antiguas más Tengo seis esculturas antiguas No sé por qué Pero siento que las esculturas antiguas Son para venderse Siento que son para venderse Pero para venderse A un precio Extremadamente alto No sé por qué ¿Aló? ¿Qué onda, Jason? ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano Mira un arco Arco de caza Berserker Un arco de caza Me acabo de encontrar Justo en este lugar Ya está disponible Las flechas de caza De descontrol Para uno de tus arcos De caza Dispara estas flechas Contra enemigos humanos Y máquinas Para avanzar Hacia el estado De descontrol Ok Una vez que el enemigo Entre en ese estado Atacará al objetivo Más cercano Ok Es para volver los locos Básicamente Es para que se vuelvan locos Y se empiecen a matar Unosotras Las flechas de caza Marcadoras Ya están disponibles Son para fijar objetivos Un arco nuevo Con nuevas flechas Que yo no poseía Hasta este momento Vamos al banco de trabajo A ver qué tenemos por acá Mejora de arma ¿Puedo mejorar un arma? Pues no No puedo mejorar el arma ¿Sabes por qué? Porque necesito Una cola De Un cola martillo De rodador ¿Y sabes qué pasó Cuando traté de conseguir Esa cola martillo? Que mi méndiga montura Fue Le metió una patada Y lo mató Estuve así De conseguir la cola Del rodador Pero no En una bestia descontrolada Que me echó a perder Todo el asunto Arma de rayos De cangrejo Hasta ahorita No he encontrado cangrejos Tengo que encontrarlos Creación Mejoras de bolsa Aumenta el número De bombas Que puedes llevar Flechas precisas Venga Aumentamos el número De flechas precisas Que podemos llevar ¿Qué más? Mejora de atuendos La ropa Que llevo ahora mismo Hostigadora Tenac Podemos mejorarla A nivel 1 Y a nivel 2 Ya no me alcanza Y pues creo que ya Realmente creo que es todo Lo que tenemos ahorita Que vale la pena mejorar Ahora Me surge la siguiente duda ¿Dónde hay una hoguera Por aquí cerquita? ¿Hay o no? Ah, chirrion ¿Por qué está todo oscuro aquí? Ah, su máquina No, pues hoguera no hay Hoguera no hay Se trata de entrar al edificio Y ya está Bueno Pero se supone que esto Se guarda automáticamente Así que Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejar A Horizon Forbidden West Por este lado Ah, bastante bien Bastante bien Lo que hemos conseguido El día de hoy A Horizon Forbidden West